Música Cuatro contra uno y apenas la hicieron Quedaron dos muertos, los otros corrieron Fue lo de Chacala fue el enfrentamiento Los que la libraron también ya murieron Yo a veces no entiendo que piensa la gente Que por ser humilde uno va a ser corriente Yo nací en el rancho y me gustan las armas Que estaba cansado de que me humillara Por no estar con ellos yo creo se enojaron Tal vez por mi modo ya no me pelaron Y también con ellos deseaba encontrarlos Quería recordarles que un día me patearon Mira hijo, sugiero, te pido, como te quiero, como mi hijo Que no pases por ahí hijo La verdad estoy cansado yo de esa gente Ya metíme bien enfadado y no por la buzón Y no nomás conmigo sino con mucha gente Y pues si me muero ahí pues ni modo Pero ellos tampoco van a ir listos Los hombres de tu altura con ese valor inmenso Siempre mueren a tracción Por la espalda de manos de algunos cobardes No pues muchas gracias por sus consejos para Toño Usted sabe que también siempre para mí Usted fue como un padre Y pues vamos con los players Porque pues la verdad pues ya me tengo que ir Y tengo que ir con la novia Y yo también te voy a ayudar Con gente de duero a mí me confundieron Me dieron trancazos por sus huevos Porque para atraparme no tenía derecho No estaba en su contra y menos ofenderlo Aquí no pasa nada yo en vida lo dije No refiero a nada yo sé lo que hice Pa' que me donatazo y accione mi rifle No quería problemas miren lo que hice Adiós a mi gran amigo Chafotillo No llore Don Toño Postefo y su hijo No se abunden crees y también hermanos Adiós a la joya y al rancho del Pando En los radios no se escucha que cante Adiós compa Julio ser uno adelante Busquen mis barilas y encuentren mis armas La deje escondidas y bien aceptadas Los hombres de tu altura con ese valor inmenso Siempre mueren a tracción Por la espalda De manos de algunos cobardes Los hombres de tu altura con ese valor en el país Seguimos que me ha dejado el camino La deje escondidora Mi sonora La deje escondidora No se escucha que me salió No se escuchan Si no son Gracias.